TRAZABILIDAD En los últimos años, el Uruguay Agrointeligente ha ido incorporando a sus cadenas productivas las TIC como un valor agregado a sus excelentes índices productivos y como parte del objetivo de un uso sostenible de los recursos naturales. Una de las medidas adoptadas fue la implementación de un sistema de trazabilidad individual para el ganado. Este realiza un seguimiento preciso del animal mediante la aplicación de dispositivos electrónicos desde su nacimiento hasta que se faena, incluyendo datos sobre su aspecto sanitario, cómo fue criado, cambios de propiedad o eventos productivos. Habilita a obtener un verdadero mapa de la ruta del alimento a través de toda la cadena productiva, desde sus materias primas hasta el destino final de comercialización del producto. Nuestro país ha sido pionero en el mundo en crear un sistema de trazabilidad del ganado bovino en forma obligatoria. En la actualidad, el 100% del rodeo está identificado y registrado y un 80% tiene estatus de trazado. Significa que todos los animales cuentan con un número de identificación. El animal cuenta con dos caravanas de identificación, una de ellas electrónica, ubicada en la oreja derecha. Este chip almacena información que es captada por un lector que registra cada evento de su vida. Los datos leídos en el terreno se envían al Sistema Nacional de Información Ganadera. Hoy en día, el sistema de trazabilidad en Uruguay se viene extendiendo a otros rubros del agro como la industria apícola. Antel ha desarrollado una potente infraestructura de comunicaciones, sin las cuales sería impensable un amplio uso de las TIC en el agro, así como contribuye al desarrollo de aplicaciones innovadoras en el área a través de sus concursos IDEA y de incubación de proyectos.